Excelencia, Reverendísima, Cardenal, Obispos, Sacerdotes y Diáconos, Seminaristas, a nombre del Seminario San Jerónimo, queríamos decirles muchas gracias por compartir toda esta experiencia con nosotros. Ha sido un honor para nosotros el recibirles y realmente esperamos que el fruto de todo lo que se ha hecho en este Congreso quede en nuestros corazones, que el Señor lo bendiga y lo haga florecer. Muchas gracias a ustedes. Al concluir este cuarto Congreso Misionero de Seminaristas, permítame primero agradecer a Dios. Creo que hemos experimentado estos días el gran valor de la vocación a la cual Él nos ha llamado. Vocación que nos permite compartir ideales, proyectos, desafíos. Agradezco también a cada uno de ustedes, Seminaristas. Sin su respuesta generosa no existirían los seminarios, no existiría este tipo de encuentros. Por eso sepan que nos debemos a ustedes. Quiero también agradecer la presencia de los rectores y los formadores que han acompañado y motivado a sus respectivos seminaristas. Agradezco la presencia, cercanía y confianza de mis hermanos obispos. Un agradecimiento particular al Cardenal Olivia de Bona, que ha estado presente en gran parte de este Congreso. Hubo también personas que han estado detrás de toda la logística, antes y durante ese Congreso. A la Comisión de Obras Pontificias Misionales, a los colaboradores del área de comunión eclesial y al Departamento de Comunicación de la Conferencia Episcopal Boliviana. A todos ellos, muchas gracias. Pero un agradecimiento especial al Seminario Mayor San Jerónimo, que a la cabeza del padre Pablo Ponce, su rector, junto con sus formadores y seminaristas, han sabido responder a las exigencias y expectativas de este Congreso. Nos queda ahora a todos llevar a la práctica todo lo que hemos ido reflexionando. Si queremos que este Congreso tenga el verdadero éxito, todos debemos asumir, desde los diferentes servicios que llevamos en la Iglesia, nuestro ser misionero. Que de verdad el lema que nos acompañó estos días, llamados y enviados, Cristo vive y quiere que vivas, se haga realidad en cada una de nuestras jurisdicciones. Quiero desearles un buen retorno a todos ustedes y ya nos preparamos para el próximo Congreso. Muchas gracias.